de la ciudad de Bogotá. Ambientalistas y expertos en movilidad aseguraron que en la región central debería adoptarse la medida del pago por circulación, pero sectorizado, debido a que no en todas las vías existe la misma circulación de vehículos. Desde el primero de marzo dejará de regir el cobro por circulación en el Valle de Aburrá. Sin embargo, ronda la posibilidad de que esta estrategia se retome más a adelante con precios por debajo de los 38 mil pesos para poder sacar los vehículos en pico y placa. Analistas aseguran que lo mejor sería aplicar la estrategia por sectores. No es lo mismo la congestión en Belén que la congestión en la Candelaria y no es lo mismo la congestión en la Candelaria a las cuatro de la tarde que a las nueve de la noche, ¿cierto? Entonces las variables geográficas y temporales deben ser incorporadas dentro de este ejercicio. También consideran que las empresas deben comprometerse más en mitigar la problemática. Y es que las empresas con más de 200 empleados tengan los planes de movilidad empresarial sostenible claros donde les dé beneficios a sus empleados o colaboradores por moverse en bicicleta, por utilizar el transporte público, por compartir su vehículo. Expertos consideran que el recaudo del cobro por circulación debería destinarse a la transformación hacia la movilidad sostenible en las ciudades. Podrías capitalizar o generar suficientes recursos que no vayan únicamente hacia el fondo de estabilización de la tarifa, sino que se reserve una parte para esas inversiones en unos sistemas mucho más acordes a la realidad del territorio. Diariamente por el Valle de Aburrá transitan cerca de un millón setecientos ochenta mil vehículos, pero además se matriculan mil más. Los especialistas coinciden en que más allá de cualquier otra medida, el pico y placa en la subregión tendría que aumentarse a cuatro dígitos por día.